¿Cómo va la puta chavalada? ¿Cómo va esta puta peña chaval? ¡Uuuuh! Me ha enganchado el móvil ¡Dale, dale Rubio! ¡Vamos Rubio! Pues nada chavales, aquí estamos en el Puntrack de Zorroza Mira, aquí como se parte Así es cierto ¡Vamos! ¡Uua! ¡Uua! ¡Ah, casi! ¡Ay, guau! ¡Qué grande, chaval! ¡Guau! ¡Vale, Rubio! ¡Vamos, Rubio! ¡Vamos, mira! Estamos grabando. En zorroza, con un track. No sé qué coño estás haciendo con la mano. Nada, nada. Ahí, a lo rojo. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! A ver, ¿qué ha pasado Álvaro? Cuéntanos. ¿Qué ha pasado? Ha desaparecido la radio. Pero mira que no hay radio ni cabecilla ni nada. Este tío ha sido. Se ha matado Paco. Ha desaparecido. Pues nada, niños. Espero que os haya molado el vídeo. Puntra de Ozo Roza. Otro gran puntra aquí de los chavales de Pool Sport. Y nada, si os mola, darle like y suscribir. Y comentar. Si no sabéis qué comentar, escribir patata.